Bueno, y vamos a escuchar dos partes. En la primera habla directamente Valdacir de por qué quiere ser candidato a intendente de la ciudad. Lo escuchamos cortito como resumen de la entrevista de hace un ratito. Bueno, muy bien. Ahí vamos. ¿Por qué querés gobernar Río Ceballos? Evidentemente que creo que es necesario cambiar la realidad, fundamentalmente. Esta ciudad veo que se ha parado, y esto no lo digo yo, es una sensación que también me la transmite cada vecino con el cual tengo la oportunidad de hablar. Vemos alrededor ciudades con las mismas características, con las mismas posibilidades, y vemos cambios, vemos avances, quizás algunos más, otros menos, pero avances. Y vemos una ciudad que sigue progresando, mientras la nuestra al contrario. Cada vez viene más abajo, cada vez el desgano, esta desvinculación de lo público y lo privado en cuanto al alejamiento. Una cosa llamativa. Las instituciones, nuestras instituciones intermedias, llámese centros vecinales, clubes, andan a la deriva. Lo hacen a través de esfuerzos propios, de esfuerzos de voluntades particulares, y me parece que es necesario cambiar. Por lo cual, creo que como sociedad nos merecemos un cambio rotundo. Un cambio rotundo que significa sentarnos en una misma mesa a consensuar un proyecto de una ciudad mejor, una ciudad que merecemos, y una ciudad que hemos vivido. Por lo cual, siempre le digo, cuando tenemos la oportunidad de hablar a los vecinos, que debemos creer en nuestro sueño, el sueño de que vivamos, o que podamos hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir. Gracias.